Música 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 Alicia, te traje algo Ay, Giovanni, gracias Qué original, qué detallista Gracias, Giovanni ¿No puede guardar en la cajuela? No, no me guardes ¿No tenía un perro? Ey, barbachón Cuando quieras, ¿no? Es para hoy Gio, Gio, ven, ven, ven Es que yo tengo que contar algo Ya, cállate ¿Qué pasa? Es que, chica Con permiso Ya era hora de que este fantoche Te dejara respirar, ¿no? Ay, no te amo Bueno, yo quiero que sea una fiesta súper bonita Pero no quiero nada de niñita bastida No, claro que no Algo padre y cool Pero más que padre, súper cool Pero va a ser una lata Que toda me ve como una niña Bueno, los papás siempre nos quieren ver como niños Pues sí, pero Mi abuelita nos va a ayudar en todo eso Así que no hay problema Sí, tú no te preocupes Porque doña Cristina sabe mucho de eso Sí, pero me voy a tener que esperar Ahora que regrese de su madre ¿Se va a casar? Sí, bueno Se va con Manuel Por un crucero Y ahí se va a casar ¡Guau! Eso sí está súper cool Chicos, ya sé Mejor para que se nos haga más cortito el viaje Cantamos Pero que acá se nos puede ver ¿Y cómo lo hacemos si no tenemos instrumentos? ¡Va! ¡Lleva los instrumentos! ¡Nosotros lo ayudamos! Claro, acafela ¡Venga! ¡Tu fotografía! Solo tengo tu fotografía Que mi vida siento tan vacía Esa noche entraste en mi vida Solo tengo tu fotografía Que mi vida siento tan vacía Esa noche entraste en mi vida Quiero que regrese Porque tenía mi vida ¡Venga! 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Tú crees que arranque el camión? No, la verdad no creo. Se le tronó la manguera de los frenos de aire. Bueno, lo primero es ver en dónde estamos. Eso sí no te sé decir. En kilómetros no sé dónde estamos. No, pues, qué graciosos. Bueno, ¿y qué crees que podemos hacer? ¿Podemos arreglar esto o no? Pues, no, no se va a poder. ¿Qué no oíste? Se rompió la manguera de los frenos de aire. Ahora que si me dan la lana de lo que falta, voy por ayuda y algún mecánico. ¿Cómo que lo que falta? Sí, este, le di la mitad y le iba a dar lo demás cuando llegáramos. Bueno, pues, ¿qué esperas? Saca el dinero y dáselo. Sí. Lo que pasa es que tuve algunos problemas con mi moto y la mandé arreglar. No nos va a quedar de otra que volverle a pedir a los chavos. Voy a ver qué puedo hacer. Órale, guarito. Pues sí me parece. Yo soy de una planta que detiene las hemorragias. Ay, no, espérate, Oliver. O sea, yo me voy contigo porque aquí me voy a morir de claustrofobia y de asco. ¡Anda! ¡Anda, por ahí! ¡Anda, no! ¡No! 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 Bueno, gracias. ¡Matthew! ¡Matthew, recoge el dinero! ¡Gracias! 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 Mira. Ahí va. Ahí va. ¿Sí? ¿Qué onda? Esto es todo lo que pudieron reunir. A ver. Ahora sí. Voy por el mecánico. Arreglalo. Pues, yo mejor me cruzaría el bosque. La carretera vuelve a bajar. Es por el curva. ¿Qué me hagas? Mira, ya. Tranquilo. ¿A dónde se abrió Antonella? No sé, pero iba acompañada de Oliver, que no hay mucho. Oigan, ya fueron muchas horas, ¿no? Sí. Y todo es por culpa de este fantoche. Sí, de ese barbachón. Yo no tengo la culpa de que el chofer se haya distraído, ¿sí? Claro. Si tú nunca tienes la culpa de nada. ¿Qué quieres? Pelear ahorita. ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Bro, ya tranquilo! Sí, ya, paren. Además, Mateo, tienes la razón. Tienes razón. Ahorita tenemos problemas más importantes que resolver. Bueno, ya. ¿Estás bien? Sí. Ahora va a ser drama para que Patito lo consuele. Siempre es lo mismo. No llega el chofer y ya se está haciendo tarde. Chavos, hay que calmarnos y esperar. Seguro no tarda. ¿Calmarnos? No tarda y qué tal que nunca llega por nosotros. Ay, ya, Renzo. Porque sería muy peligroso regresar de noche. Pero Roger necesita que lo revisen, pero no digas nada en frente de las chavas. Mateo, pero pues hay que avisar. Sí, pero no hay señal aquí, no entra ningún teléfono. Bueno, entonces hay que hacer otra cosa, no nos podemos quedar así parados. Bueno, y si caminamos, chance y encontramos a alguien que nos ayude, ¿no? No, 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 bro. No me gustaría que nos separáramos, puede ser peligroso. Ay, sí, pero tú sí te vas a ir y nosotros, ¿qué? ¿A quién nos vamos a quedar en la nada? No sé, hay que reunirnos todos y buscar ramas secas. Hacer una fogata, tal vez así nos puedan ver. Bueno, y si nosotros, este, no sé, ¿qué hacemos? Mira, busca que todos tengan que comer y que nadie se aleje, ¿ok, bro? Vamos a esperar aquí un rato. Yo aquí las cuido, chavos. No digas nada porque me pones más nerviosa. No, y lo empiezo, hable y hable y tembladera. No, 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 no van a entrar las llamadas. Ya también intenté el celular de Mateo. Bueno, entonces llama a sus papás, Rodrigo, a ver si ellos saben algo más. Sí, 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 sí. Claro. ¡Andorela! ¡Andorela, se cayó Barranco! ¿A dónde? ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no, no! Claro, de seguro con esto se quiere lucir. Está ayudando, Cata. Bueno, pero no se compara con lo que ha hecho mi hermano, nos ha salvado todo. Sí, se vio tan buena onda que fue a salvar a Antonella. A ver, Pato, neta, no lo veas así. Es que no lo veo así, Cata, sino... Sí, está bien, es muy buena persona y está haciendo lo correcto por ayudar a una compañera, ¿no? Y yo también voy a hacer lo correcto y lo voy a ir a ayudar como buena persona. Pato, pero Mateo no es mi papá, Cata. Ya vámonos y ayúdame, ¿sí? ¡No me choca! Ayúdame, ayúdame, ayúdame. ¡Adelanto, hombre! ¡Dámela, ahí está! ¡Súbele, Santo! ¡Cuidado! ¡Estamos agarrando, Antone, con cuidado! ¡Ay, no! ¡Súbame! ¡Súbame, súbame! ¡Vamos! ¡Súbame, cuidado! ¡Súbame, cuidado! ¡Ya está! ¿Estás bien? Gracias, Mateo. ¡Se cayó Antonella por el barranco! ¡Ay, qué heredad! ¡Ay, qué heredad! ¡Ay, qué heredad! Ya, no estoy llevando, no estoy llevando. Matito, por favor, no te vayas a enojar por lo del beso de Antonella, ¿sí? Ay, Mateo, no te preocupes. Sé que fuiste su héroe y aparte no tengo por qué ponerme enojada ni mucho menos celosa por Antonella, ¿no? Bueno, sí te podrías enojar porque... porque sabes que yo te quiero. De verdad, Mateo, ya no importa, no estoy celosa ni nada de eso, ¿no? Lo único que quiero es que se resuelva todo esto y vamos a regresar a nuestras casas. Todo por el fantocho de Giovanni. Ay, Manto, tampoco lo ves así, fue un accidente, no le eches la punta. ¿Patito y lo del dinero? Ah, bueno, también eso estuvo mal, muy mal. Todavía lo defiendes, ya no importa. Mateo, es que no... Ay, no. No. Mateo. Mateo no va a volver el chofer del autobús. Yo también pienso eso, bro, pero tenemos que guardar la calma. ¿Y entonces qué vamos a hacer? No sé, espero que alguien vea la fogata. O sea, es que casi me muero. O sea, yo me imagino que todo sufrir muchísimo de casi perderme. Ay, no, no, es que no, no, ni lo digas, saben, ni lo digas. Ay, no, pero es que Maciel se portó como todo un héroe. Y en serio que sí, ¿eh? Porque si no te rescataba, se mataban los dos. Ay, no, ni lo digas. Pues, es tontoso. Ay, pero es una experiencia que voy a poder contar cuando sea súper famosa. Ay, bueno, eso siento. Ay, sí. Déjalo así con la mano. ¿Este cómo besó no te cae? ¿Se besaron? Ella lo besó. Oiga. Y si nos separamos nos va mejor, ¿no? No, 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 eso no es buena idea. Muévanse, pero en donde todos nos podamos ver. Bueno, ahora sí que la regaste, chica. Ya ni me digas. Todo por la conquista que ni siquiera funcionó. ¿Ves? Ya te lo dije. Este pato, pero mira, para nada de nada vale la pena, ¿ves? Estoy muy molesto con Patricia. Me metí en todas las broncas y en lugar de agradecerme, ve, me meten más problemas. Bueno, ya. Oigan, una pregunta. ¿A estas horas piensan arreglar el camión? O sea... A ver, chavos, les voy a explicar. Lo que tengo es un microbus para llevarlos a todos a sus casas. Sí, mañana vendremos a arreglar el camión. Por favor, es lo que hay. Muchas gracias. Por favor, vamos a apurarnos, ya está haciendo frío, ¿no? Gracias. ¿Ves? Te dije que no iba a ser tan grave. Mira, tú mejor cállate, si no quieres que yo así te rompa la cara. No voy a discutir contigo. Tengo señal. ¡Ey, tengo señal! ¡Ey, mía! Perdón, sigue tú. Yo me encargo. Sí, sí, sí. ¡Es Patito! ¡Es Patito! Mi amor. ¿Ya está bien? Sí, 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 está bien. ¿Dónde están? ¿Dónde están, mi amor? Bien, Mateo, pero ¿dónde están ustedes? Vamos por ustedes. Bueno, un besito, mi amor. Sí. Ay, gracias a Dios que está bien. Sí. De todas maneras, vamos a alcanzarlos a la entrada de la carretera, ¿sí? Pero dijo que esperáramos. Bueno, les avisamos de camino, ¿no? Vamos por ellos. Vamos con ustedes. Bueno, nosotros también los acompañamos. Yo diría que sí, no, por cualquier cosa. Sí, claro, vamos. Ahí está. Adelante, caminante. Gracias. Mi niña, ¿estás bien, muñeca? Sí, Andrea, gracias. Sabes que íbamos a hablar de esto, ¿verdad, Patito? Sí. Perdón por no haberles dicho toda la verdad. Estamos felices de que estés bien, Patito, pero verdades a medias son mentiras. Fue un accidente. Ah, claro, pues la idea esa seguramente fue porque lo has de estar pensando, ¿o no? Sí. Fue del tal Giovanni, ¿verdad? Y de seguro que el regalito ese también. Bueno, bueno, ahora lo mejor será descansar. Hablaremos mañana, ¿sí? Perdón por haberlos asustado. ¡Ay! Ya, princesa, a dormir, ¿sí? Descansa ahí. Yo te acompaño, ¿por qué? A ver, no te vienes. Estás sana y salva. No, no, pero hay que darle una lección mañana, Rodrigo. Mira, como que me llamo Ana Castro. O de Peralta, ¿no? Y me va a escuchar. Sí. Ay, qué susto. Es que es una falta de responsabilidad que todavía no puedo ni creer. Perdón, papá. ¿Quién de ustedes fue el de la idea? Y decirme que era una tocada, Mateo. Perdón, papá. ¡Nada de perdón! Guillermo. Papá, ¿de verdad fue mi idea? No, no, no es cierto, papá. Fue mi idea. Yo fui el que mentía al no decir de qué se trataba. No, papá, de verdad, yo tuve la... No, ya basta. Están castigados los dos. Papá, pero van a ser los 15 de patita. No me importa. Váyase a dormir. Por favor, tranquilízate. Es que no queremos que ahora sí te infartes. Es que si los llego a perder, me vuelvo loco. ¿Qué haces? Tarea. Estaba hablando con Amaya y antes estábamos en conferencia con Patito. ¿Y ella cómo está? Quieren castigarla dejando sin su fiesta de 15. ¡Qué mala onda! Por más enojados que estén, eso sería demasiado. Pues ya ves. Ojalá que Ana y Rodrigo lo piensen bien. La verdad, yo también lo espero. Aunque le conté a Patito también de nuestro castigo y dijo que entonces es mejor que no le hicieran fiesta. La verdad, sufre de pensar que no estarías ahí. No me perdonaría no ir a la fiesta de Patito. Yo creo que ahí sí la perdería para siempre. Y además todavía perdonó a Giovanni por lo del camión. Bueno, pero yo no lo veo igual. Ni a ti tampoco porque fuiste un héroe para todas. ¡Nos organizó, pa! Salvó a Antónelay y no dejó que nadie se pusiera en riesgo. Bueno, me da gusto oír que se portó a la altura. Mira, sé que estás enojado, pero la verdad es que mi hermano está grueso. Bueno, ¿y por qué quieres defenderlo, Cata? Bueno, porque pues si no hubiera sido por él, capaz que se hubiera pasado una tragedia. Ay, mi niño tan valiente. Pa, la verdad sí la regamos y te acepto lo que quieras, pero Mateo merece una medalla. Mateo. ¡Voy, pa! ¿Qué pasó? Estoy orgulloso de ti. ¿Sí? Ahora, lo más importante, ¿no? ¿Quiénes vas a querer que sean tus changolanes? ¿Chamelanes, mamá? Sí, 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 por eso. Sí, sí. Más Mateo, papísimo Mateo. Mateo. Ajá, Mateo. Y Giovanni también. Claro. Ay, qué fuerte. Y mira, también le voy a decir a Renzo, a Ray, tal vez a Richie. Pérame que no escribo tan rápido. Renzo, Ray, Richie. Renzo. Ajá. Pues una combinación difícil, ¿no? Por eso de lo de Mateo y Giovanni. No, es como el agua y el aceite. O sea, juntos, pero no revueltos. O sea, como que no se mezclan, ¿no? Sí. Bueno, está bien. Yo no me meto, ¿verdad? Anotados. Y luego ya me dicen los demás, ¿ok? Venimos a decirte que a Patito ya le perdonaron lo de la fiesta. ¿En serio? Qué buena onda. ¡Mateo! ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Que Patito se iba a hacer una fiesta de 15. ¡Súper cool! La verdad, qué bueno, porque estaba súper grueso. Sí, hubiera sido horrible para ella. Aunque sigue castigada, pero ya no con la fiesta. Gracias a Rodrigo, como dijo Patito. Les dije que Rodrigo no iba a permitir eso. Bueno, pues mi papá también ya se alivianó y nos bajó el castigo un poco. A los que esté, Patito, sí vamos a poder ir. ¿En serio? Perfecto, porque hubiera sido bien feo que no pudieran ir. Patito los quiere muchísimo. Pues qué emocionado de la fiesta. Le voy a pedir a mamá que me compre un vestido padrísimo para ese día. Con eso de que me quiera regalar algo. Ay, ¿cómo ven? A todos nos castigan y a Marisol hasta regalos le dan. Ay, no. Bueno, yo fui la de la primera llamada y eso tranquiliza a todos los papás. Así que ya estreno. Bueno, pero también piensa en un buen regalo para Patito. Sí, yo también le quiero regalar algo padre porque es un cumpleaños muy importante. ¿Qué estás pensando, hermanito? Ya sé qué voy a hacer. Nos vemos. ¡Tu cara! ¿Qué le va a hacer? ¿Le van a regalar? ¿A qué hora? ¡Abre, mire! ¿Qué haces? Ah, sí, sí, claro, pásale. Preparando el regalo de Patito. ¿Ah, sí? ¿Y qué es? No, 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 no. Porque como es tu mejor amiga, seguro que le vas a ir con el chisme. No, no, te lo prometo que me aguanto y no le digo nada. Tengo una mejor idea. Mejor me aguanto yo y no te digo nada. Ay, no, Andolía, dame por lo menos una pista. Ándale, ¿lo vas a hacer tú? Y un cuadro. Una manda. Ya olvídalo, no te voy a decir nada. Ay, ya, ándale. Manda una... Ya lo verás. Le vas a hacer una... Te esperas hasta la fiesta. Una... Adiós, hermanita. Mateo. 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 Con esto no habrá manera de que no vuelvas conmigo. Mateo, hermanita, no, no. Mateo, 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 Mateo. Mateo, 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 Mateo.